Yo ya le macho Ella es la que sabe que no fue el caño Hasta que llevo el aire que se elaboró Con un grito, con un guiaba A mí me pone marito Cuando está a mi lado Si va un día al pescaro Esperaremos por otro lugar Porque sé que tiene envenenar Sé que vale la pena Para tener la única paz Ella es mi solos, tu piedras Ella te mereces, eres Ella, 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 su dolor Ella, ella, ella Ella, si solo supea Ella, ni siquiera mora Ella, 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 su dolor Ella, 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 su dolor Ella, ella, ella Con un grito, con un grito, con un grito Cuando está a mi lado Cuando está a mi lado Si va un día al pescaro Esperaremos por otro lugar Porque sé que tiene envenenar Sé que vale la pena Esperaremos por otro lugar Para tener la única paz Ella, si solo supea Ella, si solo supea Ella, tu mereces, eres Ella, 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 ella Solo mi coro Ella, ella, ella Ella, si solo supea Ella, ella, ella Ella, 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 ella Ella, 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 ella Ella, 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 ella Ella, 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 ella Ella, 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 ella